Internacional Chile. Jóvenes usan sus vacaciones para servir a personas con discapacidad. Un grupo de jóvenes en Chile decidió usar días de sus vacaciones para irse de voluntarios al pequeño cotolengo, un hogar que acoge a personas en situación de abandono y de discapacidad intelectual. El centro, ubicado en la comuna de Cerrillos de Santiago de Chile, recibió durante todo el mes de enero cerca de 80 jóvenes de todo el país, vinculados a la congregación Pequeña Obra de la Divina Providencia y de otras comunidades católicas. El trabajo principal de los voluntarios fue acompañar los talleres que se realizan en el hogar, además de crear nuevas instancias para la participación, como el taller Siempre Lindas, de maquillaje y manicura dirigido a las residentes del centro. Todos los días del voluntariado tuvieron espacios de formación espiritual que contempló la celebración de la Santa Misa, Adoración Eucarística, Rezo del Santo Rosario y Lección Divina. El pequeño cotolengo pertenece a la congregación Pequeña Obra de la Divina Providencia, fundada por San Luis Orione, conocido como el Santo de la Caridad.